Pedro Infante, el ídolo de México, el ídolo de Guamuchil, se fue de este mundo oficialmente en el año de 1957, en un terrible avionazo. Desapareció del mundo del cine, las cámaras, los micrófonos, no tuvieron la fortuna de volver a captar sus grandes escenas, sus grandes actuaciones, ni de escuchar sus hermosos temas que enamoraron al público mexicano. ¿Pero qué crees, amigo suscriptor? Algunos dicen que regresó y que volvió al cine. ¿Quieres saber de qué estamos hablando? Quédate en este video para que lo descubras, te sorprenderás. ¡Claudio Arturo Bloch! Misterio y más. Antonio Pedro Infante apareció en una película de Frida Kahlo en 1983. 1983 fue un año primordial, un año importante, el año en que, según dicen algunos, regresó el gran cantante Pedro Infante a los escenarios. ¿Crees que es una tontería? Bueno, cuando yo escuché por vez primera esta teoría, también pensé que era un absurdo. Pero luego, cuando comencé a leer, cuando comencé a investigar sobre este supuesto regreso del ídolo de Guamuchil, realmente, amigos, mi vida cambió. En ese momento comenzaron las interrogantes. La historia era creíble. En ese año de 1983, como vimos en el video anterior, que si no lo has visto, te voy a dejar el link aquí arriba, apareció un personaje curiosamente muy parecido a Pedro Infante, en una película al lado de Piporro. Ese tema ya lo vimos, pero ¿qué crees, amigo, amiga? Esa no fue la única película en la cual el ídolo de México, supuestamente, hizo su reaparición. Existe otro filme en el cual aparece el mismo sujeto, muy parecido a Pedro Infante, en una escena particular, una escena donde se representa una marcha, es decir, una cantidad de personas que van en una manifestación. ¿Sabes tú de quién estamos hablando exactamente, amigo? Así es, amigo, amiga, de Antonio Pedro Infante. Aquel que miles de voces señalan abiertamente que pudo haber sido el gran Pedro Infante. En la película Frida, Naturaleza Viva, de 1983, en la escena en cuestión, se puede observar una gran calle donde transitan cientos de personas con pancartas de paz y logos del Partido Comunista. Frida y Diego van al frente, van por delante. De repente, amigos, junto a un individuo que porta una gran bandera roja con una paloma blanca, aparece misteriosamente, amigos, el personaje motivo de este canal, el gran Antonio Pedro Infante, como le llaman algunos, el cual porta una chamarra café, camisa blanca, una tejana y un pantalón azul. El inconfundible rostro, amigos, del ídolo inmortal se hace evidente y en estas breves y cortas escenas pareciera parecerse más que nunca al gran Pedro Infante. Lo más característico es ese caminar, es ese paso característico del gran Pedro Infante que le dejó la incipiente polio que le dio de niño. Muchas voces aseguran, amigos, muchas gentes dicen, es Pedro Infante. Muchas personas aseguran que es él. Dicen abiertamente, no hay duda. Luego, amigos, se pierde en la multitud y termina su protagonismo. ¿Por qué solo salió unos minutos? ¿Por qué no lució como antes lo hacía? ¿Por qué apareció simplemente como un extra? Pues bien, amigos, si la teoría es verdadera, si la teoría es real, esta aparición momentánea, espontánea y muy reducida de Antonio Pedro quizás se deba a esa incipiente nueva aparición en los cines o esa necesidad de buscar un empleo para poder mantenerse. Según la teoría no oficial, amigos, y digo teoría que quede bien claro, teoría no oficial, dice que Antonio Pedro o Pedro Infante reapareció precisamente en la década de los ochentas, reapareció cuando estuvo mucho tiempo, pues, desaparecido. Esta nueva reaparición, amigos, tuvo que ser ayudada por varios personajes del mundo del cine, varios cantantes, amigos íntimos que le tendieron la mano, que le dieron oportunidades. Uno de ellos, ya lo vimos, fue el piporro. Pero según comentan, no fue el único que le brindó su apoyo a Pedro Infante o Antonio Pedro. Tal vez por eso lo vemos aquí en esta película participando como un extra, una persona que pasa inadvertida o que en su momento pasó totalmente inadvertido. Pero ahora es diferente. Ahora la información, el internet, las redes sociales, hacen que este tipo de escenas, que este tipo de evidencias, nuevamente, amigos, comiencen a viralizarse. Antonio Pedro no aparece ni siquiera en los créditos de la película. Su nombre no figura en dicha película mexicana. Pero evidentemente, de ser cierta la teoría, algún personaje importante tuvo que haberle brindado la posibilidad de ganarse unos centavos y salir por unos segundos en este filme. Como tú bien lo sabes, este fue solamente el inicio. Posteriormente, se presentó en muchos lugares donde cantaba y pues tú lo sabes perfectamente, cantaba las mismas canciones que Pedro Infante. Hablaba igual, caminaba igual, la misma fisonomía, la misma forma de reírse, la misma forma de gritar. Prácticamente, amigos, de caminar prácticamente. Las mismas cicatrices prácticamente pareciera ser la misma persona. Y bueno, amigos, pues ahí está una evidencia más de que Antonio Pedro Infante, como le llaman algunos, reapareció en la década de los ochentas, buscando hacerse un huequito nuevamente en ese enorme, enorme agujero de fama que él dejó vacío. Y si eres nuevo en esta temática, te estarás preguntando, brevemente te lo voy a decir, Antonio Pedro es una persona que muchos aseguran que era el gran ídolo de México, que por líos de faldas pareciera ser que fue pues levantado por un grupo de personas pagadas por altas personalidades de la esfera política del país, los cuales lo desaparecieron por mucho tiempo, por muchos años anduvo vagando, por todos lados, Oaxaca, Chihuahua, finalmente reapareció precisamente en 1983 cuando esta película se realiza y la de Piporro también. ¿Y por qué en este año, amigos? ¿Por qué en 1983? Pues precisamente cuando finalizó la vida de ese importante político que ya hemos manejado en otros videos, entonces dicen algunos, es cuando Antonio Pedro por fin se animó a salir de ese escondite interior, de ese escondite físico también, se quitó ese miedo, se quitó ese enorme temor de encima y pudo salir abiertamente a iniciar tal vez un nuevo camino, a buscar nuevamente escalar. Amigo, amiga, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que este personaje de la película de Frida es Pedro Infante? Te invito a dejarnos tus comentarios, también te invito a que nos hagas aportaciones, sugerencias, si tienes algunas anécdotas relacionadas con esa temática, puedes dejarlo aquí abajito en los comentarios o puedes enviárnoslo a nuestro correo electrónico que está en este canal para que podamos publicar las participaciones, los aportes de nuestra gran comunidad, podamos ir haciendo videos, temas relacionados con lo que la gente nos va pidiendo, relacionado, claro está, a la vida de Pedro Infante y en este caso particularmente de Antonio Pedro. Y bueno, mandamos un saludos a todos los amigos que comentaron en nuestro video anterior. Amigos, son demasiados los comentarios, pues prácticamente ya resulta muy difícil mandarles un saludo a todos, como lo hacía anteriormente, el canal está creciendo amigos, pero desde aquí, desde mi corazón, de veras, sinceramente les digo muchas gracias por su aceptación a este canal, muchas gracias por formar parte de Claudio Arturo Vlogs, les mando un gran abrazo y un cordial saludo. Y también les digo, pues cuídense mucho ahora que estamos en esta época difícil en nuestro país, en el mundo, con estas cosas de las enfermedades, cuídense mucho y cuiden a los suyos. Y bueno amigos, pues yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡El misterio está a la vuelta de la esquina!